Imagino que algo esperado, un lugar de esparcimiento para los propios chicos. Ahí está, la verdad que nosotros expresamos por estos medios, les agradecemos a ustedes la presencia, nuestro agradecimiento, verdad, por estos juegos, ya que no solo van a ser usados por los niños de la escuela, sino que como ustedes pueden apreciar, esta es una escuela abierta a la comunidad y van a ser usados también por los alumnos, por jóvenes y por todas las personas que usan este predio como si fuera una verdadera plaza. Funciona como plaza el predio. Funciona como una plaza, por suerte, verdad, las personas que vienen saben cuidar y apreciar todos estos elementos que hay acá en el patio y estos juegos van a ayudar justamente para una sana diversión. ¿Cuántos chicos concurren a la escuela? Miren, en este momento la escuela tiene 460 niños, es una escuela que en los últimos años ha ido creciendo, la matrícula y tenemos justamente esa cantidad de niños. Quiero aprovechar, bueno, nuevamente agradecer a la Intendencia Municipal de Florida, verdad, por este gesto que no ha sido solamente en esta escuela, sino en otros lugares también que han inaugurado juegos y aprovechar la presencia de ustedes para invitarlos para el acto cultural que va a ser el próximo jueves 10 de diciembre a la hora 19.30 en el local escolar. Están todos invitados. Gracias.